Sandro viene igual. ¿Cómo? Con su peine y todo, te podías haber peinado, por cierto. Por cierto, ¿no tiene un peine? No, se lo tiene Sandro, lo quedó él. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Más gente hoy aquí en el rastro. Y lo que falta por llegar, estamos empezando, estamos en primera hora para no encontrar tanta gente. Tanta gente, porque a la tarde hubiera sido imposible grabarlo aquí, ¿no? Esto se va a llenar de gente de un momento a otro más todavía. ¿Quién dirige la salud, la coordinación de la salud en La Gomera? La hija de Casimiro. Eso no es nepotismo en La Gomera. Si lo hicieras en otro lado sería nepotismo, pero en La Gomera no. ¿Cómo se llama eso entonces, La Gomera? Eso se llama Casimiro Presidente. ¿Empieza? Ah, ¿no eres tú el presentador? ¿A quién lo dijo? Que te ponías de celoso. ¿Qué? Que empieces el programa. Que no, que lo empiezas lo tuvo. No dijo que era tú el presentador. Chacho, que te digo, te va a ver. Cuando yo doy una orden, se cumple. Empieza el programa y di dónde estamos. ¿Pero es que le digo que tú eres el presentador? Vas a seguir media hora más, te descuento 50 euros porque no... A mí me dijo, hoy te toca a ti ser invitado. Pues boludo, yo soy invitado. Voy a soltar el móvil y voy a relajarme. Venga. ¿Qué quieres? Que empieces. ¿Dónde estás? Esto es precioso, tío. No sabe ni dónde está. En el rastro de WhatsApp. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el rastro de WhatsApp. No, estamos en Sanadú. No, estamos en el rastro de WhatsApp. Estamos en Canal 10 Televisión, en el rastro de WhatsApp. En WhatsApp. Y no es una WhatsApp. ¿Tienes una WhatsApp? No, tú sí tienes WhatsApp. Ay, Dios. Me ha dado hoy un programa de radio, Dios mío. Ah, encima. Uy, es viernes. Teníamos que haber hecho el programa el lunes. Pero como es festivo, pues ahora no quieren los señoritos hacer los programas los lunes. Dios. Hasta que pase la fiesta. Y ahora no hemos querido venir a WhatsApp para grabar el programa. Me he levantado las 5. He tenido que traerlo. Pagarle el desayuno. Aguantarlo y hacer el programa de radio para esto. Y el único tonto que encontraste para la tele. El único que haría libre porque los demás están de vacaciones. Mira, sin afeitar, sin nada. Siéntate ahí y ya está. Sandro viene igual. ¿Cómo? Con su peine y todo. Te podías haber peinado, por cierto. Por cierto, ¿no tiene un peine? No, eso lo tiene Sandro. Lo quedó él. ¿Y dónde está? En el Buda. Mira el Buda que te pusieron aquí. Ay, mi madre. Es Buda. No sé cómo se llama, pero es Buda. ¿Es seguro que es Buda ese? Sí. Está bonito. Está muy bonito. Es que en el rastro de WhatsApp puede conseguir de todo, ¿no? Sí, hasta Julio también. Ropa, juguetes, bicicletas, cables de todo tipo. Manteles. Manteles. Es inmenso. Es que hay de todo, de todo, de todo. Pues ya sé lo que tiene que hacer. Ahí está Plátano. Hay uno frente tuyo mandándose un plátano tan panchamente. Coño, pues me estás consolando. ¿Por qué? ¿Por el plátano? No, por mi sobrenombre, como tú decías. Bueno, yo qué sé. No lo sé. Bueno, sobrenombre. ¿Ya no te acordabas? Sí, yo sí me acuerdo. Tito era, ¿no? Tito, ¿qué más? Tito me conocen en mi barrio. No, hay otro apodo también. Pero vamos a ver. ¿Te digo por qué me pusieron ese sobrenombre? No. Mi madre, para descanse, todos los días, la pobre, me ponía un platanito en la mochila. Todos los santos días. Porque ella estaba empeñada en que el plátano era bueno. Tu madre te dio el veletén caducado, güey. Si no, no hubiera salido así. No, y a ti te lo dio bien. A mí me lo dieron. A mí me lo dieron estupendamente. Me dieron el veletén de mi abuela. Fíjate tú si estaba bien o no estaba bien. Para que veas. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Más gente hoy aquí en el rastro. Y lo que falta por llegar. Estamos empezando. Estamos en primera hora para no encontrar tanta gente. Tanta gente. Porque a la tarde hubiera sido imposible grabarlo aquí, ¿no? Esto se va a llenar de gente de un momento a otro más todavía. Es una pasada. Está precioso. Que llegue al fin de año. ¿Me vas a comprar algo? ¿Eh? ¿Me vas a comprar algo? En cuanto... No, a ti no. A mí no, ¿por qué? Hoy aprovecho. Ajá. Hoy aprovecho y compro reyes y compro de todo. Los reyes traen los reyes magos. No, tú me pidiste hace dos semanas. Oye, que tenemos que ir al rastro y tal. De WhatsApp que tengo... Tienes que llevarme, ¿no? Yo, vas, pues yo pensé, digo... ¿Dónde es uno de los sitios más baratos de la isla? El rastro de WhatsApp. Compró los reyes. Ya está. Pues ya está. Lo que te dé la gana, lo que te dé la gana. Yo qué sé. Hay juguetes ahí, de todo, de todo. Llévate a... Equipos de sonido. Llévate al dueño para arriba también. Pero no estamos hablando del rastro de WhatsApp. ¿De qué quieres hablar hoy? De lo que tú quieras. Yo soy invitado. Yo soy... Tú hazme preguntas. Yo hablo de todo. Yo sé de todo y no sé de nada. Ya lo sé. En eso coincidimos los dos. No me vuelvas loco. ¿Quieres centrarte? ¿De qué quieres centrarte? Ya se acabó el año. Se acaba el año ya. Se acaba el año. ¿Y cómo ves que se acaba el año? Uy, chavetados todos. Echavetados. Todos muy echavetados. A ti no te preocupan las faltas de respeto, las agresiones... A mí me preocupa la cantidad de insultos que hay. Porque no son ingeniosos en la crítica. Son una falta de insultos, demagogia... ¿Y la dispasión en la política? Tremenda. Un tío que le lanza una botella a otro, el otro que intenta pegarle a una mujer en otro... Bueno, tremendo. Desde que salió el rollo ese, la frasecita esa de le gustan las frutas, a partir de ahí ya está todo chavetado. Esta señora no tenía que haber dimitido con eso. Debería, pero como no hay vergüenza, no hay dignidad. Ella no habla de las cosas que tiene que hacer o que deja de hacer, sino que el otro es comunista, que el otro es el hijo de las frutas, que el otro no sé qué, ella está con eso. Dios, muchachos, me das cebolla. ¿Dónde vas con esas cebollas, muchachos? No te lo dije antes. Mira para las cebollas. Vaya cebolla más buena. Dios la guarde, ¿no? ¿Eh? Joder. Madre mía. Menos mal que estamos haciendo el programa, si no ya se lo hubiéramos quitado. Con esas cebollas me alimento yo un mes. Solo con una. Muchacho enorme la cebolla. Una agüita. Que no, se ha perdido el respeto y ya estamos en una historia que cabe todo. Ahora mismo cabe todo. Estamos a punto de presenciar varias agresiones, que es lo que están fomentando algunos. Quieren agresiones. Sí. Quieren agresiones porque viven de la crispación, viven del insulto. Tú ves el discurso de algunos de estos elementos de los que estamos haciendo mención y los escuchas con detenimiento no tienen nada de base. Nada, vacío. Nada, vacío. Vacío. No tienen proyecto, no tienen programa, no tienen nada. Solo insultos y descalificaciones. Vamos, yo prefiero, prefiero fregar escalera. Fregar escalera es una cuestión muy digna. Vaya frasesita. Muy respetable. Vaya frasesita. Por lo menos que se ve que son gente elitista, gente soberbia, gente prepotente, que no han fregado una escalera en su vida, que no sabe el sacrificio que lleva, el trabajo que lleva y le parece indigno. Es un trabajo tan digno como ser médico, que es el caso de la señora que ha hecho la frasesita. Para mí todos los trabajos son dignos. Todos. Todos. El que tiene un trabajito es un trabajito digno para ganarse la vida. Y es tan dignamente que alguien te ha podido pagar tus estudios y te has hecho médico, como es tan digno que no hayas podido estudiar y estés fregando escalera o desees fregar escalera. ¿Cuántas? ¿Cuántos grandes celebros hay que no pudieron estudiar? ¿Cuántas mujeres hay fregando escalera? Mayoritariamente mujeres. Muchísimas, muchísimas. ¿Son indignas? No. Son muy respetables. Al contrario. Más respetables que los que dicen esa frase. Sí. Mucho más. Mucho más. Tienen más respeto. Y más humanidad. Y saben más de la vida. Y mal pagadas y explotadas. Claro, pero saben más de la vida y de las cosas diarias que esa señora elitista. Y el aspecto social. Bueno, pero esto lo tenemos así. ¿Quieres que te insultes? Dime, a ver. ¿Comunista? Tú eres comunista. Ah, ¿y por qué me insultas ahora? Ah, porque eso es lo que se lleva ahora. Eres un fruta. Sí, pero tú también hay facha. Pero no se molestan ya. Antes se molestaban. No se molestaban. Ya ni eso. Ahora ya, ahora es un orgullo que les llamen facha. Facha. Me parece que es un orgullo. Sí, pero para ti, ¿es un orgullo que te llamen comunista? No, para mí no. ¿Y no es un insulto? No, para mí no. Yo no lo soy. Pero no es un insulto. Entonces, ¿por qué me dijiste que me ibas a insultar? Mira, los comunistas en nuestro país aguantaron 40 años de dictadura. Sí. Se sacrificaron, fueron asesinados, le hicieron de todo a los comunistas en nuestro país. Y finalmente los comunistas cuando llega la transición se ponen a negociar y negocian la constitución con los franquistas, con los que los estaban matando, con los que los habían matado. Sí, cosa que me chapó, me quitó el sombrero. Carrillo y toda su tropa colaboró en traer la democracia, como tantos otros. ¿Por qué es un insulto? Hasta con peluca. Un insulto es aquel que asesinó, mató, robó y expolió al pueblo español durante 40 años y colaboró y estuvo sentado en los consejos de ministros que firmaban órdenes de asesinato, de muerte, condenas de muerte. ¿Por qué ahora es un insulto ser comunista? No lo es. Lo que pasa es que han cogido esto, como lo coge Donald Trump y otros, y se inventa la frasecita de comunista, y eso ya no dice nada, pero quiere decir mucho para ellos. Lo que pasa es que nombraste a Carrillo y Carrillo también fue un asesino. ¿Un asesino en qué? ¿Cómo que en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Y Franco, qué fue? ¿Un genocida? ¿También? ¿Un genocida? Pero no me nombres a Carrillo, nómbrame a otro comunista, no a Carrillo. Si gente de los dos bandos, o de los tres bandos, como lo quieran imaginar... Mira, más gente ahí en todos lados. Escúchame, gente de todos los bandos, fueron capaces, después de una dictadura muy cruel, de una guerra civil tremenda, que ojalá nadie la tenga que sufrir nunca más, porque hermanos contra hermanos lo peor, un alzamiento militar, 40 años de dictadura terrible, atroz, fueron capaces en la transición de ponerse... De sentarse a hablar. A hablar y a llegar a acuerdos. ¿Y por qué hoy en día no se hace? Porque no hay idea, porque hay una parte de la sociedad que no tiene idea, solo tiene insultos. Y con el insulto cree que va a vivir, porque eso le dio éxito a Trump, le ha dado éxito a mi ley, le ha dado éxito a la presidenta de Italia y a tantos otros, con el insulto y la descalificación. Y de ahí no van a salir. Esta mañana estabas tú hablando de algo muy interesante. Si le bajáramos los sueldos a muchos políticos, o a la gran mayoría, o a la mayoría de políticos, y fuera renta per cápita por cada lugar, ¿a la política no llegarían los vividores? No, llegarían los buenos. Llegarían no los buenos. No, los que tienen vocación. Los que tienen vocación de la política por ayudar, por servir. Es incomprensible que en un país como el nuestro, el presidente del gobierno sea el que menos cobra. Cobra más un alcalde de cualquier pueblo que el presidente del gobierno. En Canarias tenemos alcalde que cobra más que el presidente del gobierno de España. O cualquier director general. Hay alcaldes que cobran muchísimo más que el presidente del gobierno de Canarias. Mucho más. En Canarias hay varios. Por tener menos responsabilidad y tener menos trabajo. Si las dos cosas, y uno no lo comprendió. Si hicieran los sueldos en función de la renta per cápita de cada pueblo, verías tú. Ya, pero después hay pueblitos pequeñitos que cobran un pastón. No llegan al presidente del gobierno, pero la renta per cápita de ese pueblo es bajísima y ellos cobran un pastón. Si me estás hablando de un pueblo perdido, ¿vale? Pero si hablas de pueblos ricos, pues ellos sabrán el sueldo que se ponen. Pero pueblos que están pasando necesidad es su gente. Tacoronte. Te pongo un ejemplo. Es una vergüenza. Lo de la señora esa es una vergüenza. Un pueblo, un municipio pequeño. No, no tiene sentido. No, no es muy rico, no tiene industria, no tiene... Y el alcalde de la Laguna cobra más que el presidente del gobierno. El alcalde de la Laguna cobra más. Más que el alcalde de Santa Cruz, más que el alcalde de Santa Cruz, más que la alcaldesa de Las Palmas, más que el presidente del Cabildo Trenice y más que el presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Tiene algún sentido eso? El presidente del gobierno de Canarias. Sí, o el que Fernando Clavijo. Fernando Clavijo cobra mucho menos que lo que cobra en este momento Luis Geray. ¿Eso tiene algún sentido? No, no tiene ningún sentido. Y eso no es una vergüenza. Lo que pasa es que se han dedicado algunos a montar fiestas y a sacarse fotos bonitas y ya está, y de ahí no van a salir. Porque si los sacas de ahí y les haces hablar de la vida, de resolver los problemas, de tener programas, no saben. No saben, no saben a base de asesores. Buscan una frase simpática que llegue a mucha gente, que no diga nada, pero que lo diga todo y con eso viven. ¿Por qué no son transparentes las tarjetas de los alcaldes, por ejemplo? Porque a más de uno le daría vergüenza lo que está robando, porque tienen el sueldo, las dietas y la tarjeta del ayuntamiento. Y eso es un escándalo. ¿Por qué? Y luego están dedicados a la fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Las tarjetas. No les hables de guardería, no les hables de biblioteca, no les hables de centro de salud, no les hables de transporte, no les hables de esas cosas. No les hables de ayudar al vecino que no puede pagar la luz o el agua, no les hables de eso. Háblales de su vida de sueldo, para ellos, para ellos, no para el resto de los funcionarios, solo para ellos. Y háblales de hacer fiestas. No les hables de los problemas de la gente porque de eso no saben. Sí, pero lo que le interesa realmente al votante es lo que tú acabas de decir. ¿Por qué el votante solo vota fiesta? Porque no todos, pero hay una parte de los votantes que votan canchanchanes. Y a veces tienen lo que se merecen. No se lo merecen, pero parece que sí. Porque votan esos canchanchanes. ¿Cuántas veces hay de una fiesta y decir, ay, qué pobres hoy este año los fuegos? Muchas. Qué pobres. El alcalde no lo está haciendo bien. ¿Y con eso qué hacemos? ¿Cómo explicamos esto a la gente? Pues hay que explicárselo a la gente. Pero la gente te escucha ahora un minuto, pero después ya no. Son prioridades en la vida y en la política. No, no, no. Porque cuando tú estás malo, vas al médico. Si tienes dinero, vas al privado. Si no tienes dinero, vas al público. Y si vas al público, te cabreas ese día porque no te atendieron, porque tienes que esperar 15 días, porque tardas una prueba. Pero a la hora de votar, tú votas en un minuto. Y no lo piensas. Piensas que era guapo, guapa, que habló bien, que dijo cuatro frases, sin sentido, sin contenido, porque no tienen contenido la mayoría de las frases. Pero habla bien. Y les vota. O que hizo una gran fiesta. Y ya está. Y de ahí no sabemos. Y eso son la gente que decide. Porque luego hay otra gente que va a votar concienciada, con conciencia, con programa, estudiadas las cosas. Pero la mayoría o una parte importante vota sin saber. Y luego lo pagamos entre todos. Yo he estado en asociaciones de vecinos y ven los cabreados contra el alcalde. Porque mira tú, después que entró este tío, nos han bajado el dinero que nos daban para la fiesta. Cabreados. No están cabreados. Pero no vieron que estaba todo el barrio, patas arriba, alfaltando calle, haciendo esto, haciendo otro, el colegio, lo rectificaron todo. No, no. Lo que le importaba a ellos era que le había quitado dinero para la fiesta. ¿Y la gente se queja de eso? No. Pues entonces, ¿por qué no vamos a quejar nosotros? Sí, pero a ver, Javier. Yo también quiero una fiesta. Después. Mientras en la isla de La Gomera van a ser viviendas sociales Visocán. Tú me quieres cabrear. En el resto de Canarias estás desahuciando gente. Me lo explicas. Yo no lo entiendo. Yo sí. Y como una empresa oficial, cuando va a desahuciar, no saben en qué condiciones está el desahuciado. Porque eso solo lo saben los servicios sociales del ayuntamiento. Y porque no le piden un informe antes de empezar nada. Porque entonces sería más trabajo y sería más costoso y entonces no podrían desahuciar a nadie. ¿Qué costoso? Leerse un informe de un ayuntamiento. Ellos no están para leer, solo para sacarse la foto. Mira, nadie dice que el consejero delegado de Visocán es el yerno de Casimiro. Es el mismo señor que le manda unas cartas de desahucio a los vecinos de Añaza. Y a continuación es el mismo que hace una rueda de prensa en La Gomera, en San Sebastián, para decir que va a construir viviendas. Y nadie le importa un pepino. Pero es el mismo personaje. Se sienta en La Gomera a reírse, a sacarse una foto, a estar delante de los medios, a decir que va a hacer viviendas sociales. Pero en Tenerife, en Gran Canaria y en muchos otros sitios desahucian a las personas necesitadas. No, entiendo. Y después se llama él de izquierda. Ah. ¿Cómo que de izquierda? Sí, Casimiro, dice que de izquierda. Pero colocó al yerno allí y la hija en el tema de sanidad, dirigiendo la sanidad a La Gomera. Y no pasa nada. Y Víctor Torres lo mantuvo. Ahora Fernando lo mantiene. Claro, por los votos. Dícamelo. Por los votos. Pero eso que no puede ser. Porque Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres se tienen que comer. Eso es sapo. A cambio de estar en el gobierno porque tienen los tres votos. Primero está la gente que es un sapo. Lo que hay que saber es decir, mire, Casimiro Curuelo ha colocado a su yerno allí. Sí. Y ese señor, durante cuatro años y ahora durante estos seis meses, está haciendo mucho daño especialmente a la gente de Tenerife y de Gran Canaria. Porque no hay desahucio en La Gomera. Porque él es de La Gomera. Me vas a calentar tú también. Porque él es de La Gomera. No tienes más invitación. Es la única isla donde no hay desahucio. Bueno, pero la gente cree que Casimiro es un buen político que coloca a su yerno allí para que su yerno nos putee a nosotros aquí y haga viviendas sociales en La Gomera. ¿Tú crees? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Yo no lo creo, lo dicen. Sí, pero... Y luego, si tú tienes un problema de salud, ¿quién dirige la salud, la coordinación de la salud en La Gomera? La hija de Casimiro. Eso no es nepotismo en La Gomera. Si lo hicieras en otro lado sería nepotismo. Pero en La Gomera no. ¿Cómo se llama eso entonces en La Gomera? Eso se llama Casimiro presidente. For president. Y no hay más. De todas formas, oye, y si yo fuera Gomero... Y tú lo ves en Tenerife y tú te fuiste a La Gomera y tú le diste la mano y lo felicitaste y le diste un abrazo y qué buen presidente eres y qué buen político eres. ¿Qué dices? Sí, lo que te estoy diciendo. Pero te digo la verdad, si yo fuera Gomero... Tú y todos. Perdón, si yo estuviera viviendo en La Gomera... No, tú y todos. Yo votaría por Casimiro. Entonces, ¿por qué te quejas? Si yo fuera Gomero. Pero como eres tinerfeño, entonces, ¿qué tienes que decir? Hombre, como es que el tinerfeño no. Como tinerfeño no. Entonces, eso se llama egoísmo. Egoísmo, ¿qué? Egoísmo. Tú eres una persona egoísta. No, porque yo no... Si tú vivieras en La Gomera le votarías, pero como vives en Tenerife no le votarías porque te hace daño a la gente de Tenerife. Pero si tú vieras a La Gomera te importa un pepino. La gente de Tenerife mientras te arregla lo tuyo. Claro, porque yo voy a votar a quien me defiende. Eso es egoísmo. No, a que te defiendes no, a que te resuelve lo tuyo. Por eso, todos son egoístas. Ah, no, no, no. En esta vida todos son egoístas. Es que los políticos no están para resolver lo tuyo. Todos son egoístas. Está para resolver los problemas de todos. Sí, pero si voto en mi isla, yo quiero que haya gente que defienda mi isla. Sí, pero tu isla no quiere decir que vayas en contra de los demás. Yo no estoy hablando del Parlamento de Canarias, estoy hablando de mi isla. Pero tu isla no quiere decir que no vayas en contra de los demás. No, en contra no. ¿Cómo que no? ¿Tú qué te crees que una persona con sentido común, ya no hablo de la ideología, sino con sentido común, puede dirigir una empresa y coger a una familia humilde y ponerla a la puerta de la calle en navidades? ¿Tú crees que eso es serio? ¿Y tú crees que es serio y coherente que un presidente del gobierno de Canarias lo permita? Yo creo que no es serio ni coherente que cualquier persona digna y seria lo permita. Una persona no puede echársela de su vivienda y menos de una vivienda social. Es que hay que recordar que el suelo de esas viviendas, el suelo donde se construyó, el suelo es cedido por el ayuntamiento. Es decir, público. 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 El dinero con el que se hacen las viviendas es público. Público. Y luego las viviendas pasan a propiedad del Instituto Canario de la Vivienda. Bisocán. Bisocán. No, ICABI se llama. El Instituto Canario de la Vivienda. El ICABI. Perdón. El ICABI coge esas viviendas una vez las tiene ya en su poder y se las entrega a Bisocán, que es una empresa pública, gestionada por el diablo Casimiro, como hemos dicho, para que haga lo que le dé la gana. Hombre, si fuera una vivienda privada lo entiendo. Pero siendo una vivienda pública, hecha con dinero público, en suelo público, ¿esto cómo es posible? Pero explícame en qué se diferencia un banco malo de Bisocán. Explícamelo. En ninguna manera. Son iguales. Son iguales. Yo creo que es indigno... ¿Y qué beneficio tiene para los canarios Bisocán? Repito. ¿Qué beneficio tiene para los canarios Bisocán? Es indigno, si me deja terminar la frase, es indigno que el yerno de Casimiro le dirija a Bisocán. Es indigno. Creo que es indigno lo que están haciendo, no ahora, sino hace mucho tiempo, con las viviendas de Bisocán. Y creo que sería justo y de justicia abrir una investigación a ver qué pasa con todas esas viviendas que se le han entregado a Bisocán. En qué condiciones están. Y ver cómo se ha repartido incluso hasta los locales comerciales. Los ayuntamientos, el cabildo y la comunidad autónoma tienen que abrir una investigación. Ojalá la abrieran en el Parlamento. Pero te voy a decir una cosa, no lo van a hacer nunca, ¿sabes por qué? Porque todos están metidos en el ajo. Porque alguien que no estuviera metido en el ajo diría, no, vamos a investigar qué está pasando aquí, qué ha pasado aquí. Y esclarecer todo esto. Te voy a hacer una pregunta, no lo sé. ¿Tiene Bisocán viviendas de lujo? Sí. Claro, no lo entiendo. ¿Tiene Bisocán un montón de viviendas cerradas? Sí. Y todo el mundo lo sabe. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿para qué diablos queremos a Bisocán en Canarias? Los canarios. ¿Para qué nos sirve? Sí. Para jodernos la vida a mucha gente necesitada. Así de fuerte. Así de fuerte y de claro. Yo no entiendo cómo los vecinos, porque luego los vecinos también tienen miedo, ¿no? Los vecinos añazan y podemos poner vecinos de la laguna o de Las Palmas o de Telde, de cualquier otro lugar. Sobre todo está pasando en las grandes ciudades. ¿Cómo no salen a manifestarse? Y la explicación es muy sencilla. ¿Pánico? Miedo, pánico, les amenazan. Les amenazan. Les tienen coartada la libertad. Te subo, te subo la cuota. Te fastidio, te echo de la casa, te harán. Y todo con dinero público. Público. Por si dinero fuera privado, pero es con dinero público. Pero eso se llama, tiene un nombre. Dilo tú, que a mí me da vergüenza. No, a mí me da vergüenza también decirlo. Ya, pues ya está. Allí me están haciendo señas. Aquí estamos a 50 minutos, güey. Déjame tranquilo, ¿eh? Déjame tranquilo que me está haciendo señas así como que quería que cortara ya. ¿Cuánto falta? No falta, todavía falta, güey. Se queda un montón, bueno. Tres minutos nada más. A 40 minutos, no llevamos ni 10. Llevamos 10, ¿no? No, 20 minutos llevamos. Pues nada, todavía tenemos tiempo para alegar. ¿Qué más quieres? Bermúdez. Ya no voy a hablar más de Bisocán. Bermúdez, ya que estás de Bisocán. Bermúdez no va a hacer nada. No va a hacer nada. Ha ladrado. Ha ladrado, pero no ha mordido. No ha mordido. ¿Tú crees? Sí, yo creo. No lo puedo afirmar. ¿Qué harías tú si fueras Bermúdez? Yo si fuera Bermúdez, que ocupa dos cargos, es alcalde y es diputado autonómico, yo exigiría la división del consejero y el cese inmediato, sin ninguna excusa, del yerno de Casimiro. Eso es lo primero. Y lo segundo es abrir una investigación a ver qué ha pasado con todo ese dinero y con todas las propiedades que tiene Bisocán. ¿Es lo que exigiría? Claro. Es lo que yo pediría. Hay un montón de viviendas de Bisocán que no están pagando impuestos a los ayuntamientos. Porque Bisocán no ha hecho el reparto. Tiene aquello como si fuera un solar. ¿Y pagan las comunidades de los lugares? No, no tienen, no tienen, no tienen la mayoría. La mayoría no, otros sí, pero la mayoría no. Bisocán lo que quiere es dinero. Dinero del ICAVI, Instituto Canario de la Vivienda, y dinero de las personas que ocupan esa vivienda. Dos veces cobra Bisocán. Dos veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que dos veces? Claro. Si el gobierno de España da dinero al Instituto Canario de la Vivienda, al ICAVI, para todo ese tipo de vivienda, le da un montón de dinero, más lo que aporte la comunidad autónoma a través del ICAVI. Y luego los inquilinos pagan una parte también, ¿dónde va todo ese dinero? Eso me gustaría a mí saber. Lo mínimo que habría que hacer es investigarlo. Entonces yo si fuera este señor lo que pediría es una investigación. Y llegar hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, no pasa nada. Pero no se puede echar a unas personas de sus viviendas, en la vivienda que tienen, la única que tienen, mientras hay otra gente gastándose millones y millones en fiestas. Encima con menores. Con gente impedida y de todo. Las administraciones públicas están ahora mismo para hacer fiestas. Y la gente reclama fiestas, que es lo peor. Pero no reclaman estas cosas. Mientras este fin de año estarán en la Plaza de España, saltando, brincando y bebiendo. Ningún medio de comunicación va a hablar de las viviendas de Bichocán, ni de nada de esto, mientras sigan cobrando. Claro. Hay que prohibir, por ley, por ley hay que prohibir, que las administraciones públicas ni sus empresas den un duro a los medios. Habría que prohibirlo. O que saliera concurso esa publicidad. No, había una ley que la tenías que repartir equitativamente. ¿Qué van a repartir equitativamente? Había. Ah, pero la ley existe, lo que pasa es que ellos siguen con los contratos menores, esto y lo otro. Y reparten y dan a quien les da la gana. Pero eso lo único que hace es quemar la democracia. Desprestigiar las instituciones. Y un día llegará un loco como mi ley, pecará cuatro critos, la gente se lo creerá, como este de Argentina, y le votará. ¿Pero por qué? Porque estamos permitiendo, las personas serias, permitimos que pase lo de Bichocán y que pasen otro tipo de cosas. Subidas de sueldo, reparto de dinero, millones y millones en contratos menores. Y mientras nadie haga nada, pues seguiremos en la misma. Mira, una pregunta que me corroé. Tú tienes muchas preguntas, pues háztelas a ti mismo, que yo estoy tan cansado. Ah, no, que el presentador es él, perdón. No, es que estás aquí todo el día de preguntas, 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 y luego no te mojas. Que el presentador eres tú. Si vienen querellas, que vayan para ti también. El presentador eres tú. Yo sé lo que yo quiero. Eso es lo gracioso de este programa, todas las querellas van para ti. Yo, sí, ahora me van a denunciar a mí todos, pero tengo una guardada al que me denunció. Sí, sí. Al que me denunció le tengo una guardada. El dociera que es el que... Sí, le tengo una que se va a enterar. Le va a salir el tiro por la culata. Ya, una pregunta. Televisión Autonómica de Canarias. ¿Qué? Hay un presupuesto anual. Hay dos o tres presupuestos. Se van incrementando. Pero nunca me hablan de la cantidad de millones que entran con la publicidad. Mira, la televisión... ¿Dónde va el dinero de la publicidad? La pregunto. Las televisiones públicas, ¿no? Autonómicas, es un reparto de dinero a los medios privados. Sí. Las televisiones, como la Canarias, se han montado para tener contentos a un montón de medios privados. Punto. No es más el anterior y este y el que venga. Nadie quiere una televisión pública ni una radio pública 100%. Y menos que sea objetiva. Menos. Eso ya es lo de menos. No lo quieren. Nadie. Todo el mundo dice que sí. Pero después cuando llegan allí, todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, porque al final eso es un sistema para repartir muchos, muchos millones. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha repartido solo en un programa de televisión, en Ana Rosa Quintana, 11 millones de euros. 11 millones de euros. 11 millones de euros. Claro, así le han hecho no sé cuántas entrevistas. Imagínate lo que le habrán dado a Espejo Público y a tantos otros. Y entrevista vas y entrevista viene. Y cada vez que ella habla, la sacan y la sacan. Claro, con tanto dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De las televisiones autonómicas, que no sale de otro sitio. Sí, pero eso no es un contrato menor. No, pero eso se reparte. Porque la ley no le ataca por no haberlo repartido. No, hombre, se reparte como no se da todo junto. No le dan los 11 millones hoy. Se lo van repartiendo a lo largo del año. No, no te crees que ellos son bobos. Pero el presupuesto del año hay que repartirlo equitativamente. No, ellos lo reparten bien. Ellos saben repartir. Y si te tengo que dar 11 millones, pues mira, te doy 7 de la televisión autonómica, 2 de la consejería de educación, 3 de la de servicios sociales, medio de turismo y así. ¿Es una publicidad desleal? Sí. ¿Por qué? Mientras esta emisora solo vive de su publicidad, mira, tenemos música de fondo y todo. La canaria, que es 100% pública, vende su publicidad más barata que las privadas. Es desleal y es un derroche y es una estafa y es todo lo que tú quieras. Porque una televisión privada como esta, una radio privada de cualquier marca, de cualquier condición y tal, tiene que vivir de la publicidad que busca en la administración pública o en la empresa privada. Pero ellos no, ellos viven de la administración pública para repartir a los amigos de turno el dinero público. Y además cobran de un establecimiento que se quiera anunciar o una marca que se quiera anunciar. ¿Alguien va a preguntar por las cuentas? No. ¿Y por qué? Porque no interesa. Pero todos van a tener un programa de la tele. Hasta tú te van a llevar un día a la televisión canaria y vas a tener tu programa. Y todos los demás, sí, sí. Si hablo bien, sí. Hombre, claro. Si hablo bien, sí. Y encima te van a pagar para que hables mal, te cortan el programa, te echan. ¿A ti te echaron? A mí me echaron, yo fui dos veces y me echaron y me volverán. Si me llaman, yo voy. Claro, para poder echar. Pero me volverán a echar. Claro, para poder. No me dejan hablar lo que yo quiero, pues, ¿qué hago? Antes veníamos hablando en el coche de los ayuntamientos y los conciertos. Otra. Ahora que se acerca fin de año. Son desleales también. Y competición. Este domingo. Nefasta para la... Los ayuntamientos se han convertido en prometores musicales. Han arruinado, amargado, destrozado, humillado, vejado y aniquilado por completo a los promotores privados. Han desaparecido la gran mayoría. Y los pocos que quedan los van a amargar y los van a arruinar y los van a apartar. Se han convertido en auténticos promotores. Traen a los mejores artistas gratis para la gente, pero cuesta una pasta para la administración. La administración. No, hombre, gratis para el ciudadano directo. Directo no, porque es con sus impuestos que es lo que no se da cuenta de ellos. Claro, la gente no se da cuenta de eso, pero cada vez que te montan un concierto tú lo has pagado. Lo has pagado. Lo que no te hacen es pagar la entrada otra vez. En algunos casos sí. Y luego con un derroche en esos conciertos terribles de dinero público. Ah, mansalva. De dinero público. Porque la gente reclama fiesta. Sí, pero no te das cuenta que estás bailando gratis, pero no estás pensando en el centro de salud, en tu calle, en tu parque, en tu tercera. Y además se salta en la ley, porque tú haces una fiesta privada, tú organizas una fiesta privada para fin de año, para lo que sea, y tú tienes que pagar una serie de impuestos, un contrato de seguridad, un plan de emergencia, bla, 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 bla. Tienes que montar y cumplir con la ley estrictamente. Sí. Y te hacen unas revisiones de seguridad, salida de emergencia, bla, bla, bla. Los ayuntamientos ponen a reventar las plazas y las calles y nadie los controla. Nada. Nadie. Ni control de aforo, ni control de nada. ¿Que se van a controlar ellos mismos? Ni de nada. ¿Se va a poner el alcalde allí a contar a nadie cuánto venga? Pues debería, hasta que pase algo. Hombre, el día que pase algo dirán que la culpa es del concejal, no del alcalde. Del concejal que montó el evento. O del jefe de seguridad. O del jefe de la policía local. Pero ellos no van a asumir la responsabilidad. Oye, que se la van a cargar a los funcionarios. Que se están haciendo carreras, que hasta el propio público... Hace de control. Hace de control. Porque los ayuntamientos mayoritariamente no tienen policías locales para atender toda esa seguridad, para atender todos esos eventos. Antes hacían dos eventos al año y con la policía que tenían podían atenderlos, con horas extras o lo que fuera. Ahora hacen 365 actos como mínimo, si no más. Y entonces no tienen ni medios ni recursos para atenderlos. Ese resto de actos antes lo hacían los promotores. Se los han cargado. Se los han matado. Se los han cargado. Ellos compiten ahora con todo lo que puedan con el privado. Y cuando se lo hayan cargado, pues ya veremos qué pasa. No hay solución a esto. Porque la gente reclama y vota por el que hace la mejor fiesta. No por el que tiene el mejor colegio. Ni la mejor guardería. Eso no interesa. Si tú votaras en conciencia, en conciencia, porque tienes tu callita arreglada, los contenedores limpios, el cementerio cuidado, la guardería bien, el colegio donde va tu hijo bien cuidadito, el centro de mayores y tal. Si votaras en conciencia porque no te suben el agua, porque te dan un buen servicio. Si votaras realmente por eso, la mayoría no estaban. No estaban. Ahora, como la gente vota porque le han hecho una fiesta, porque son guapos y guapas y no sé qué, y que bien habló pero no sé lo que dijo, pues ya está. Tú pusiste un ejemplo. El alcalde de La Matanza. Sí, el alcalde de La Matanza es de los pocos en Canarias que le votan por resolver los problemas de la gente. La gente le vota en La Matanza de los pueblos que menos fiestas hace. Y le vota a la gente porque atiende bien a los niños, tiene becas, tiene tables para que los chiquillos puedan estudiar, ayuda a los agricultores con cestas, con esto, con lo otro. Es el mejor, para mí, para mí, es el mejor alcalde de Canarias. Porque ayuda a su pueblo. Ahora, los demás están nada más que para vivir de la fiesta y para salir de la fiesta y para salir de la tele. Tú a ese alcalde no lo ves en la tele, no lo ves en los periódicos. Claro, pero cualquier vecino que va al ayuntamiento lo recibe, habla con él. Pero tú lo has visto en los periódicos, lo has visto en las teles. Es muy raro verlo en las teles o en los periódicos. Porque no se gasta el dinero. No, porque no paga. Claro, no paga. Porque no paga, hay un ayuntamiento chiquitito, y él no está en esas historias, no necesita grandes entrevistas. Y al lado sus parques, sus carreteras, sus estos. Para mí, el mejor alcalde del que tenemos en Canarias, de todo. El mejor, sin duda. Sin embargo, otros, usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe con quién, esa es otra. Porque es en femenino. No sabe con quién está hablando porque están estirados, son soberbios, soberbia. De verdad, les queda grande el cargo. No sabe dónde están. No tienen vocación de servicio. Se creen que el cargo les va a durar toda la vida. Te durará cinco años, te durará veinte. Pero tarde o temprano, tú te entrarás del cargo. Sí, pero no hay distinción de colores. No. Tanto de izquierda como de derecha. Eso pasa en todo. Es la falta de valores y de principios. Es increíble. La falta de vocación de servicio público. Se creen que van a la alcaldía, se van a la administración pública, sea alcaldía, cabildo o gobierno, y se creen que tienen que ir a servirles. No, coño, tú vas allí para que te sirvan. No, no, no. Tú vas allí para servir a la gente. Para ayudar a la gente. ¿Qué es loco? ¿No iría nadie? Pues este, no, nadie no. Nadie es de los que... Ah, no, no, porque... Nadie es de los que... Hay otra gente que sí, que desea servir a la gente, que desea hacer un servicio público y que hay vocación, pero esos no llegan, o son pocos los que llegan. Ahí tenemos un ejemplo que rompe la regla. El alcalde de La Matanza. Sí. Pero muchos otros, podemos hablar del sur de Trenifa o de cualquier otro lugar, que lo que quieren es cobrar un buen sueldo, subirse el sueldo, como han hecho ahora, una pasada de sueldo. Y habrán otros en Canarias, ¿no? Sí. Pero a lo mejor tú no los tienes controlados. Yo no los tengo controlados, están controlados. ¿Habrán otros? Sí, bueno, yo no te digo que no, porque uno nunca debe salir así de sectario. Este chico es un gran Canarias, el de la mayoría absoluta. ¿Y no? De repente, ¿cómo fue? ¿En qué ayuntamiento? No lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, que habrá, sí. Pero vamos, la mayoría en estos momentos no son dignos del cargo que ocupan. ¿No? Otros sí, que son la mayoría. Yo creo que lleva un montón de años, ¿por qué lo llevan? Ah, porque la mayoría de la gente no vota. ¿Tú crees? Sí, la mayoría de la gente no vota. ¿En serio? En serio. Hay ayuntamientos que no pasan del 50% de participación. Y hay alcaldes de esos municipios que tienen mayoría súper absoluta. Pero la participación es baja. ¿Y qué tiene? ¿El voto cautivo? En cambio, mira la participación de Ignacio, la matanza. Alta. Alta. Muy alta. Muy alta. La gente va a votar. Ya. Y vota lo que tiene que votar a su ayuntamiento. Y luego, cuando vienen otros ayuntamientos, votan otras cosas diferentes. Pero yo siempre pensé, perdón, que el que votaba, o el que más iba a votar y estaba nominado a votar, era el crispado. Y no, no. El que se cabría con el alcalde, que lo hace mal, eso. No, ese no va a votar. Ah, yo no voy a votar. ¿Ese no va a votar? ¿Ese no va a votar? No, va a votar el otro, que le resolvieron el problema. Sí. Y si tú me enchufas a mi hijo, yo hago que toda mi familia borte por ti. O la cerita. Bueno, si tú me arreglas la tal, yo hago que bote por ti. Mira que el agua... Mira, me cansé, me voy. ¿Te vas? Me voy, güey. Que tengas buen año, que lo pases muy bien, que el año que venga no te tenga que aguantar, o sí, nunca se sabe. O ala. Y seguiremos hablando de lo mismo, porque esto no va a cambiar. Hablaremos del lleno de Casimiro, hablaremos de las frutas, hablaremos de todo. Por desgracia, por desgracia, por el andar de la perrita, esto va a seguir igual. Bueno. Siempre habrá un yerno. Siempre habrá un yerno. A alguien convenceremos para que cambien. ¿Tú crees? ¿Tú te gusta más ser yerno o ser yernazo? Hay mucho yerno. Hasta el año que viene, Javier. Adiós, mijo. Que Dios les bendiga. Y a ustedes un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.